Antes que nada quiero comenzar reaccionando, hacer eco de esta denuncia que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele. La empresa Claro y la empresa Tigo, empresa de telefonía del Salvador, pues bloquearon la señal del presidente de la República, Nayib Bukele. Bloquearon el informe del presidente de la República, Nayib Bukele, como buenos representantes de la oligarquía de nuestro país. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué estas empresas representan al gran capital? Porque a estas empresas no les gusta la forma como el presidente de la República está haciendo las cosas. Hay que decirlo claramente, esto es parte del aparato ideológico, el cual denunció el presidente de la República en el discurso ante la Asamblea Legislativa. Digo el presidente de la República que este es el quinto paso, desmontar el aparato ideológico que tiene que ver con muchos factores. Pero ahí están principalmente los medios de comunicación. Tiene que ver con la reproducción del modelo económico que ellos han implementado por todo este año, que tanto daño le ha hecho al país. Por eso es que es importante tomar en cuenta esta denuncia del presidente de la República. Por eso es que esta denuncia del presidente es muy seria. Los medios de comunicación, incluyendo las grandes telefonías del país, forman parte, sin duda alguna, de este aparato ideológico. Que se opone a los cambios en el país porque se ha aprovechado de este sistema, porque se ha enriquecido de este sistema. Por eso es que bloquean estas denuncias del presidente de la República. Estos discursos que van directamente al corazón de la población salvadoreña del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, señores. Les voy a decir algo respecto a las reacciones del discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre su segundo año de gobierno. La oposición tiene razón. El FBLN, el partido Areni, todos aquellos que están despotricando contra el presidente de la República, todos aquellos que están diciendo que el presidente de la República aprovechó el foro de la Asamblea Legislativa para hacer denuncias en contra de los partidos políticos que se han estado poniendo todo este tiempo atrás en contra de su gobierno, tienen toda la razón. Aquellos que están criticando al presidente porque llegó a denunciar las atrocidades que ha hecho el FBLN y el partido Arena en las administraciones anteriores, aquellos que están descontentos, que están molestos porque el presidente de la República le fue a decir en su cara que son unos corruptos, que han negociado con las pandillas, que han estafado a la población salvadoreña, tienen razón, tienen razón. Sí, el presidente no llegó a dar un informe, en eso estamos de acuerdo. Y qué bueno, yo quiero decir que el presidente hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque el presidente no necesita irle a dar un informe a los diputados de la Asamblea Legislativa, sobre todo a los del partido Arena y el FMLN. ¿Por qué? Porque todos los días el presidente nos da un informe, ¿no? A través de su cuenta de Twitter, a través de las redes sociales, tiene cadenas de radio y televisión. También, bien seguido el presidente de la República, por lo tanto, nos mantiene bien informados a quienes importamos, a la población, a quien se debe, como dijo el mismo presidente de la República. Estos que sigan destilando veneno, estos que sigan criticando lo que quieran. ¿Por qué el presidente de la República iba a llegar, imagínese usted, a decirle a Margarita Escobar, a Alberto Romero, a decirle a la gente del FMLN qué es lo que ha hecho? Si a ellos ni les importa, pues, les da igual. De todas formas, diga lo que diga, haga lo que haga el presidente de la República, estos tienen un discurso prefabricado y nunca van a estar a favor del presidente de la República. Nunca van a estar contentos. El presidente les dice las cosas que han hecho y eso no les gusta a ellos. Pero bien, veamos el siguiente material para que vean cómo reaccionaron algunos de los diputados también de la bancada CIAN y cuál es el análisis que hacen estos diputados de este discurso del presidente de la República, de este discurso del presidente de la República, de esta denuncia que hizo el presidente de la República en la cara de los diputados, que está viendo en pantalla, por cierto. Sí, esos. Más que un discurso político, fue un rompimiento con el pasado. Así lo ve el jefe de la fracción de la bancada CIAN, Cristian Guevara. Un presidente que ha logrado 41 días sin homicidios, que ha logrado un promedio de vacunación de 48 mil vacunas diarias y que nueve de cada diez salvadoreños lo apoyan. Entonces no era un discurso de venir a dar una cifrología y, como te digo, vendernos a vender un país cercano a Suiza, sino que lo ha admitido que es un país donde debemos seguir trabajando. Algunos de los diputados de oposición siguen sin lograr encajar en el pleno. Antes del discurso, Carlos Reyes parecía enrollar su corbata. Margarita Escobar y Donato Vaquerano, por momentos, no dejaban su teléfono. Rodrigo Ávila tomó notas en todo el discurso y Alberto Romero miraba con recelo hacia donde estaba ubicada la bancada CIAN, donde el ambiente era otro. Realmente fue un discurso donde se tocan esas fibras históricas, ¿verdad? Se les hace un reclamo directo, porque si ustedes se fijan, las palabras de nuestro presidente eran las palabras del pueblo salvadoreño. No vamos a volver atrás. Estamos muy contentos porque el trabajo que hemos hecho con el presidente apenas empieza. Un mes llevamos y hemos avanzado mucho. Creo que eso es algo que los minúsculos grupos de poder que ahorita todavía están enquistados acá a través de estos partidos políticos, prácticamente hoy han empezado a migrar. De acuerdo al análisis, el discurso fue claro y directo. Incluso ahora se les comienza a llamar a los opositores, los diputados de la esquina. Esos que está viendo usted ahí son los que el presidente les llamó los de la esquina. Y alguien me preguntó en las redes sociales por qué le dicen los de la esquina. Bueno, porque están acorraladitos ahí en esta esquinita. Ahí están los poquitos diputados que sacó el partido frente, Fragundo Martí, y los poquitos diputados que sacó el partido arena. Es decir, la oposición. Y no porque así lo quiera el presidente de la república. Eso hay que aclarárselos. Eso hay que dejárselos bien claro. No porque se le antoje al presidente de la república tener a esos diputados ahí en esta esquinita. Aquí, mire. No. Es porque así lo decidió la población salvadoreña. Es porque la población salvadoreña le dio el mandato a la bancada CIAN, a la bancada de nuevas ideas que fueran mayoría. Y que de una vez por todas comenzáramos a aislar el poder corrupto. Que de una vez por todas comenzáramos a rinconar al poder corrupto que antes gobernaba nuestro país. Bueno, a pesar de todo, y como yo le digo, ellos han dicho cosas. Han despotricado contra el presidente Marcelo Aviatoro, Rodrigo Ávila y otros diputados del partido arena. Porque este que está aquí, junto con Margarita Escobar y Donato Vaquerano, creo que no dijeron nada. Este tipo ha optado por cerrar el pico y eso me parece bien. Porque cada vez que habla, dice solo babosadas. Porque cada vez que habla, solo destila veneno contra el presidente de la república. De todas formas, creo que lo más bueno es que él está consciente que no significa más que un bulto sentado en esa silla. Pero escuchemos algunas de las apreciaciones de la oposición para que vea usted, para que se dé cuenta. Para que vea que yo tengo razón cuando le digo que jamás, por más que diga el presidente, ellos no van a encontrar nada bueno. Pero qué irónico, ¿no? Porque la población, más del 90% de la población, dice que sí. Es decir, nosotros estamos equivocados y estos tipos, que son unos tres que representan una minoría, pero de verdad bien pequeña, creen tener la razón. En particular creo que hubo una carencia de informe. Aquí se vino a dar un discurso, no fue un informe. Y realmente en un informe se rinden cuentas, se rinden cuentas. Se habla sobre los proyectos, sobre los avances de los proyectos. Se habla sobre la visión de futuro para atender problemas tan graves. Esta asamblea legislativa debe revertir las decisiones que se tomaron el primero de mayo, como debe revertir las leyes que también han blindado a funcionarios para que puedan seguir cometiendo actos de corrupción. Así fue el ambiente que muchas familias salvadoreñas vivieron durante la cadena nacional de radio y televisión con motivo del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele, como la familia Lemus, quienes nos recibieron en su hogar y nos aseguran que para ellos ha sido la gestión más exitosa en la historia del país. Que acuérdense que antes solo ofrecían y no había nada. Ahora él no lo dice tan públicamente, sino que son actos que él hace, son obras que se ven, son cosas que sí se van dando, pues sin que él lo esté prometiendo. Cuando venimos a sentir, ya las cosas ya están. ¿Quién lo había hecho? Nadie. Ningún presidente se había preocupado por su nación, ninguno. Pero ahora sí tenemos uno que de verdad está ejerciendo a través de la ayuda de nuestro Padre Celestial y ahí tenemos a nuestro querido presidente Nayib Bukele. También nos encontramos con un salvadoreño que radica en los Estados Unidos y que se encuentra de visita en el país. Él da fe de los cambios positivos que el país está teniendo. Muestra de ello que lindo el hospital, pues, algo orgulloso de lo cual yo me puedo sentir digno de poder decir, por primera vez mi país está sobresaliendo en algo que mucha gente lo quisiera tener. Nosotros tenemos amigos nicaragüenses, mexicanos, hondureños, de Panamá, que dicen, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Lo ponen en noticia y decir, ¿por qué no agarramos el ejemplo de El Salvador? Otra familia que abrió sus puertas a Noticiero El Salvador fue la familia Álvarez, quienes recibieron con mucho positivismo el mensaje del mandatario y la firme esperanza de más transformaciones en el país. Esta familia también está convencida de que los cambios continuarán dándose y, por ello, se comprometen en apoyar al presidente Nayib Bukele para que se mantengan las transformaciones históricas. Claro que sí, porque antes nada de eso, de lo que está haciendo, se veía. Bueno, este es un video para hablar de las reacciones que tuvo el discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, pero quiero decir algo para cerrar este material, para cerrar este programa. Señores, cuando ustedes gobernaban, cuando el partido ARENA gobernaba, cuando el FMLN gobernó por 10 años, ustedes creían tener la razón y muchos pensamos que ustedes iban a hacer lo correcto. ¿Y saben qué? Pues había una cantidad importante también que decía que no estaban haciendo lo correcto, que ni ARENA ni el FMLN hicieron lo correcto. Y entonces, ahora, porque no es el presidente de su agrado, ustedes creen que él no está haciendo lo correcto. Pero nosotros ahora sí creemos que sí. Pero nosotros ahora sí creemos que está haciendo lo correcto. Ahora, la mayoría de la población nunca se había dado que más del 80, casi 90% de la población está de acuerdo con el presidente de la República. Valora, evalúa positivamente al presidente de la República. Bueno, y entonces pregunto de nuevo a ustedes, señores, ¿quién está equivocado? ¿Quién está en el lado incorrecto y quién está en el lado correcto? Ustedes creen que porque son poderosos, porque han tenido poder, porque han amasado una fortuna de manera fraudulenta, son los que tienen la razón. El dinero no da la razón. Ustedes creen que por ser quienes son, son los que siempre van a tener la razón. No, señores. La verdad es que no. Hoy, la verdad es que la mayoría manda. Hoy, la mayoría está del lado del presidente de la República, Nayib Bukele. Esa es la verdad. Esa es la realidad que se está dando, que se está viviendo en nuestro país. Un abracito para todos ustedes. Nos vemos en la próxima.